Hola, muchas gracias por estar viendo este video, que estás en tu casa, quieres te darte un feliz año nuevo y yo, para dar como regalo, te voy a tocar 6 canciones, espero que sean de tu grado, pero primero empecemos con una canción llamada Mañanitas, que está dedicada a las personas que cumplen en este día, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y ahora, para la segunda canción, voy a tocar una canción que mi profe me dice, como a mí, que se llama Olvidame el pasado. Disfruten. ¡Gracias! 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 Y es la cosa que se me olvidó decirles, esta canción es partitura, o sea, que yo la estoy leyendo con este libreto. Y para tercera canción vamos a tocar una que es la favorita de mi papá, que a él le encanta, que le gusta mucho, y se llama Fantasma de la Ópera. Disfruten. ¡Gracias! 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 Muchas gracias de nuevo. Y para la quinta canción estaré cantando una canción llamada La Rimas de Noche, que también es una composición que me hizo mi profesor y que soy el único de la clase que se la sabe. Disfruten. ¡Gracias! 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 Y para la sexta canción, esta canción es mi mamá la bailó en sus 15 años y se llama Ballara Paralelina. Disfruten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.